Y no se me confunda mi raza, nosotros somos en secas y su banda juega hoy día. ¡Suscríbete al canal! 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 la música no se lo vamos a decir algo y queremos agregar sobre todo el el recuerdo de la Universidad de Córdoba de Córdoba, de Córdoba y de Córdoba aquí no es un gran ejemplo de todo el mundo hoy vamos a ver el público que está presente los colegios de Córdoba digamos que el recuerdo de los demás que conocen y queremos que los grandes innovantes eso dice así que va de todo el recuerdo de lo que dice ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!